Hola que tal amigos bienvenidos a este su canal de cuánticos hoy les traigo un tutorial que aunque es un poco largo realmente intento explicar al detalle cómo hacer esta animación que todos hemos visto todos los que poseemos el correo de gmail al momento de abrir nuestra bandeja de entrada les invito a suscribirse a dejar un comentario o hacer un me gusta en este tutorial y evidentemente aprender todo sobre cómo animar el logo de gmail sin más que hablar les dejo con el tutorial vamos a condicionar nuestro espacio de trabajo primero clasificamos e importamos en carpetas nuestros elementos esto lo hacemos creando una nueva carpeta le damos un nombre en mi caso le puse assets seleccionamos esa carpeta vamos archivo importar archivo allí seleccionamos el archivo y le damos clic en la opción de importar como composición ella me lo importa como composición me va a crear una carpeta con las capas del archivo de illustrator que ya hemos acomodado venimos acá creamos composición nueva composición nosotros ya la tenemos acá lista así que vamos a ver las características de esta composición le damos un nombre voy a dejar acá la ventana de los ajustes de composición para que ustedes puedan observar coloquen pausa y puedan copiar las características una vez ya ha hecho esto vamos a guardar nuestro proyecto archivo guardar guardar un proyecto le damos un nombre y estamos listos para el siguiente paso ahora sí vamos a trabajar con nuestras capas importadas primero recuerdan que hemos importado el logo como composición lo vamos a abrir una vez que tenemos nuestro rojo como composición vamos a observar las capas y de qué se trata cada cada una de ellas con el color amarillo pues ya saben que lo pueden cambiar acá he clasificado las capas que hemos importado acá de nuestro logo las capas que hemos creado directamente en illustrator que la hemos ordenado en illustrator verdad tenemos todas nuestras capas en amarillo las que hemos importado y en los otros colores yo acostumbro trabajar con como con un código de colores que va en sentido ascendente he colocado el orden en el que las he trabajado primero vamos a duplicar la capa franja roja en b como la tenemos acá la vamos a duplicar una vez que la duplicamos vamos a colocar un nombre franja roja guión relleno gris suave porque porque a esta capa le vamos a aplicar un efecto con un relleno gris suave vamos a ir acá al panel derecho acá en previsualización lo vamos a minimizar vamos a buscar el panel de efectos y ajustes preestablecidos acá vamos a buscar el efecto de relleno o en inglés field y lo vamos a seleccionar verdad y se lo vamos a arrastrar y se lo vamos a aplicar a nuestra franja roja relleno gris verdad una vez que se lo aplicamos vamos a ver acá en controles de efectos que tenemos el relleno y tenemos el color gris que es f7 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 ahora vamos a ir a hacer lo mismo que hicimos con la franja roja en b vamos a hacer lo mismo con las franjas laterales del logo como ya sabemos el logo tiene franjas laterales rojas y una franja superior en b roja bueno venimos acá a la franja roja izquierda la seleccionamos y le vamos a dar control de para duplicarla una vez que la duplicamos la tenemos acá le vamos a dar el nombre de franja roja izquierda guión relleno gris suave vamos a hacer lo mismo con la franja roja derecha y la vamos a duplicar y le vamos a colocar franja roja derecha relleno gris suave una vez que la tenemos duplicadas como sabemos esta capa no tenía ningún control de defecto ningún efecto aplicado mejor dicho vamos a hacer lo mismo vamos a irnos acá arriba a franja roja en b relleno gris vamos a copiar el efecto control 6 una vez copiado no vamos a venir acá a nuestra a nuestro duplicado le vamos a dar control v y vamos a tener el mismo el mismo color y el mismo efecto en estas capas ahora vamos a venir vamos a ver nuestras capas involucradas en la tapa del sobre que el elemento que queremos manipular a nivel de subir y bajar vamos a ver exactamente estas cuatro capas estas cuatro capas que son las involucradas en la tapa del sobre a estas cuatro tapas la vamos a seleccionar y una vez que la seleccionamos le vamos a dar 3d una vez que tenemos nuestras capas 3d vamos a venir a nuestra capa franja roja relleno gris suave y vamos a presionar la tecla r para que para observar los elementos de rotación en 3d y orientación en 3d antes vamos a definir la jerarquía de las capas porque recordemos que para el control de la tapa del sobre necesitamos que una sola capa controle todo el movimiento para hacerlo de una manera más fácil bueno vamos a observar acá que nuestro triángulo gris superior lo vamos a hacer hija de nuestra franja roja en b y esta franja roja en b lo vamos a hacer hija de franja roja relleno gris suave porque porque esta es la capa que nos va a controlar el movimiento de la tapa del sobre venimos acá la capa de control principal de la tapa del sobre y vamos a colocar el punto de anclaje de esta capa padre en la parte superior esto venimos acá seleccionamos la herramienta de punto de anclaje una vez que la seleccionamos vamos a colocarlo hasta acá arriba en la en la parte superior central de nuestro sobre una vez hecho esto seguimos al siguiente paso que es volver acá a la capa en orientación nos vamos a situar exactamente en el en el 1 0 1 14 del tiempo lo buscamos acá y vamos a ir directamente a nuestro tiempo 0 1 14 vamos a marcar nuestra orientación con x en 0 y en 0 y 7 0 pero especialmente vamos a trabajar con observando el valor de x una vez que tenemos nuestro valor de orientación en 0 que es estar acá completamente cerrado el sobre vamos a venir al siguiente tiempo que sería 0 1 26 verdad y vamos a variar nuestro nuestro valor de la tapa a 294 en x y vamos a observar que el movimiento de 0 a 294 va a simular el levantamiento de la tapa del sobre una vez que llega acá necesitamos hacer el movimiento de la caída y la calle la vamos a hacer nuevamente vamos a seleccionar nuestro tiempo en 22 00 y colocamos nuevamente el valor de x en 0 esto va a simular la caída del sobre luego nuevamente necesitamos un rebote ese rebote lo vamos a hacer levantándolo en x a un valor un poco inferior que sería 324 grados una vez que tenemos ese valor de 324 grados lo volvemos a llevar en minuto perdón en el segundo 02 12 lo llevamos un valor de 0 nuevamente una vez que tengamos este valor en 0 vamos a seleccionar todos los frames y vamos a presionar la tecla f9 ya que estamos animando el logo de gmail me gustaría conocer de parte de ustedes que escriban acá en los comentarios que correo electrónico están usando actualmente déjenmelo saber en la cajita de comentarios que realmente me parece un dato verdaderamente interesante aprovechamos para definir los marcadores con los que vamos a trabajar en nuestro en nuestra línea del tiempo nos situamos en cada frame de orientación y vamos a presionar acá para que no quede ninguna capa seleccionada y presionamos la tecla asterisco así lo hacemos con cada uno de los tiempos para obtener nuestro nuestros marcadores y poder trabajar más cómodamente más adelante una vez que tenemos ya nuestros marcadores seleccionados vamos otra vez a seleccionar nuestros frames de nuestra capa principal de la etapa y vamos a editor de gráficos para ver las curvas las curvas para que haga el efecto de rebote así suave como lo hace en nuestro nuestra composición tienen que llevar esta forma vamos a aplicarla la primera va a aplicar la primera y la segunda y la tercera y cuarta se hace de forma similar la primera curva debe ser parabólica esto para lograr que la etapa mantenga siempre la misma velocidad de aparte de apertura la segunda curva debe tener un comienzo rápido como lo observamos acá y un cierre más lento con una que haya acá más lenta por eso la pegamos hacia hacia la izquierda básicamente vamos a repetir el proceso con la tercera y con la cuarta el siguiente paso va a ser venir a acá a la capa franja roja en b la vamos a seleccionar le vamos a crear una máscara sencillamente la seleccionamos nos venimos acá a la capa de herramientas y venimos y seleccionamos herramienta elipse una vez que tenemos seleccionada elipse nos venimos acá al centro de la composición y vamos a presionar la tecla alt y la tecla shift al mismo tiempo que hacemos clic para crear nuestro círculo tenemos que asegurarnos de que nuestro círculo exceda el logo para que para poder lograr el efecto completamente a todas las esquinas de nuestro logo luego que no que estamos acá vamos a venir a nuestra capa y vamos a seleccionar nuestra máscara y nos vamos a situar en el primer marcador que ya hemos definido previamente vamos a colocar un frame acá en expansión de la máscara le vamos a colocar un valor de menos mil que es el valor máximo que permite como nuestro objeto es muy grande y no nos permite colocar más de mil debemos trabajar también con opacidad entonces vamos a seleccionar opacidad cap en cero por ciento y con la tecla dos veces de página abajo vamos a situarnos dos frames adelante y vamos a darle opacidad al cien por ciento aquí podemos ver cómo va a haber un desplazamiento de nuestra máscara en su expansión verdad y vamos a ir al segundo marcador y le vamos a colocar cero de expansión de máscara para que para que ya culmine dicha expansión de la máscara podemos ver el movimiento que hace dicha máscara para lograr este efecto el siguiente paso es copiar nuestra máscara la vamos a copiar porque es exactamente la misma para las franjas laterales la vamos a con control se lo vamos a copiar nos vamos a situar en el primer marcador buscamos nuestra capa por ejemplo de franja roja verdad y vamos a dar control b al hacer control b automáticamente nos va a pegar la máscara pero qué pasa recuerda que les dije que en la parte superior trabajamos con opacidad porque era muy grande nuestro objeto superior bueno en este caso como nuestras franjas laterales son más pequeñas lo que vamos a hacer es quitar la opacidad y colocarla al cien por ciento o sea quitar los marcadores de opacidad los frames de opacidad quitarlos dejarlos al cien por ciento y manipular solamente la expansión de la máscara en nuestro caso de estos laterales vamos a trabajar desde menos 750 hasta cero siempre trabajando en el rango de nuestros marcadores lo mismo va a ser con nuestra franja roja derecha se observan desde menos 750 hasta cero ahora vamos a venir acá arriba la primera capa la capa brillo a esta capa brillo nos vamos a situar en el segundo marcador vamos a presionar en la capa la tecla t para sacar la opacidad vemos que está el cero por ciento bueno desde el segundo marcador le vamos a dar un frame con avanzar página una vez que tenemos avanzar página acá marcamos un frame con opacidad en cero por ciento y vamos a ir al tercer marcador y lo vamos a llevar al cien por ciento para observar bien de qué se trata esto vamos a hacer un pequeño acercamiento si ustedes observan acá acá se ve va a ver un brillo si quito el brillo ven como lo hace ver un poco más elegante me gusta un poco más entonces lo vamos a dejar allí luego vamos a buscar la capa más abajo acá de triángulo blanco superior y vamos a aparecer vamos a buscar en efectos de ajustes preestablecidos vamos a escribir desenfoque rápido le vamos a aplicar el desenfoque rápido ya sabemos lo arrastramos y se lo aplicamos una vez que lo tenemos acá vamos a control de efecto tenemos desenfoque rápido vamos a ir el primer marcador verdad y vamos a presionar con la tecla avanzar página 123 verdad allí vamos a seleccionar vamos a seleccionar un fotograma clave vamos a seleccionar un fotograma clave en difuminación tanto abajo como arriba cualquiera de los dos puede servir y en opacidad con opacidad en cero por ciento y difuminación en cero por ciento vamos a ir al último marcador y en el último marcador vamos a hacer una difuminación al 25% y una opacidad al 60% que es lo que hace exactamente esto hacer que este triángulo que se ve aquí debajo vaya apareciendo lentamente muy lentamente ahora vamos a la capa sombra general de nuestra capa originales de illustrator y vamos a hacer lo siguiente vamos a situarnos sobre ella vamos a presionar el botón derecho del mouse crear forma a partir de capa vectorial como pueden observar nos va a dar la forma de la sombra verdad pero esto no nos va a servir para lo que queremos que es una modificación de movimiento entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un sólido verdad nuevo sólido ese sólido lo vamos a colocar debajo de nuestra forma verdad el sólido es negro y vamos a ir acá a sombra general la primera que sacamos la forma vamos a ir al grupo 1 y vamos a buscar acá en grupo 1 y vamos vamos a quitar un momento acá para que se pueda observar vamos a observar que cuatro trazados al seleccionar nuestra forma entonces necesitamos solamente el trazado de esta señora que está acá entonces vamos a quitar este trazado este trazado y este trazado quedando no sólo el trazado 4 que es el trazado de la forma nos estamos acá venimos otra vez al sólido acá en el sólido con la herramienta pluma la seleccionamos vamos a activar acá nuestras guías mostrar guías yo ya las he acomodado en qué consiste estas guías vamos a acomodar unas guías que nos permitan hacer unas intersecciones entre los puntos que vamos a trabajar en este caso bueno vamos a situar nosotros en sólido vamos a marcar desde este punto hasta este punto verdad ustedes lo van a hacer con más calma como dice yo la forma original van a hacer acá van a presionar acá con la tecla alt podemos mover acá el manejador venimos a este punto a este punto y a este punto verdad ya tenemos nuestra nuestro sólido modificado vamos a apagar acá para que se pueda observar bueno ya teniendo nuestro sólido modificado evidentemente le falta como dar detalles eso lo hacemos con tiempo nosotros cada uno de nuestro proyecto venimos a efectos y ajustes para establecidos vamos a arrastrar gradación de degradado a nuestro sólido verdad a esta graduación de degradado lo vamos a llevar desde negro hasta blanco color de inicio negro color final blanco y el punto de inicio de la pendiente lo vamos a aplicar acá vamos a marcarlo más o menos por acá y el punto final lo vamos a marcar por acá ahora bien ya teniendo nuestro sólido vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar nuestro sólido vamos a abrir acá para ver nuestra máscara la máscara que hemos creado verdad una vez que tenemos nuestra máscara que vamos a hacer vamos a hacer el movimiento de la sombra con el trazado de la máscara voy a dar un ejemplo breve acá para que observen cómo es e irnos a la que ya está lista marcamos acá un fotograma clave en cualquier punto en el punto que vamos a trabajar venimos acá a un siguiente punto vamos con nuestra herramienta de selección marcada venimos al punto verdad vamos a hacer algo acá vamos a seleccionar nuestro sólido vamos a seleccionar acá y vamos a hacer la variación entonces que va a ser él él va a ser la variación que nosotros querramos de cada punto bien ahora que ya explique esta parte vamos a borrar estas dos capas que hemos creado para dar el ejemplo venimos a nuestra capa original en nuestra capa original vamos a presionar la tecla U y vamos a observar vamos a seleccionar la que se vea ella sola venimos a nuestro primer marcador uno dos tres tres veces avanzar página en el teclado y vamos a marcar un fotograma clave para trazado de máscara uno para calado y otro para opacidad los valores los pueden observar acá verdad una vez vamos a hacer el cambio de color aquí de la máscara que no se observa bien y vemos el trazado de la máscara vamos a venir al segundo marcador en nuestro segundo marcador vamos a variar nuestro punto bajo acá izquierdo nuestro punto izquierdo inferior y vamos a hacer que la opacidad vaya de 0 a 100 como lo podemos observar acá en nuestro tercer marcador volvemos a variar la posición a la posición original de nuestra sombra y en el cuarto volvemos acá recuerda que hay un rebote entonces cuando el sobre acá se levanta da la impresión de que la sombra también varía evidentemente y volvemos a que el último y va aquí vamos a bajar el calado de la máscara a 5 píxeles manteniendo nuestra opacidad al 100% vamos a observar como como sé cómo se da el movimiento perfecto verdad el calado que aunque base el calado en todo esto el calado hace que se vea este efecto difuminado acá para que no se vea tan duro no se vea tan plano en la forma de la sombra no se nos puede escapar o pasar por alto que está esta sombra se pasa evidentemente del tamaño de nuestros sobres se salen específicamente hacia la derecha por ende para evitar esto hemos creado una máscara esta máscara verdad esta máscara no es otra cosa sino que nuestro fondo blanco normal de nuestra capa lo duplicamos y lo traemos acá a acá por encima de nuestra capa de sombra como podemos observar y vamos a hacerlo como una un alfa un alfa a nuestra capa de sombra a la sombra la pasamos a alfa y automáticamente nos va a dar nos va a dar esta máscara y nos corta esta esta sección acá al hacerlo alfa y lo siguiente que nos queda pendiente de esta sombra va a ser el tema de las curvas que es el movimiento vamos a seleccionar acá nuestras fotogramas de trazado de máscara vamos al editor de curvas y como nuestro primer caso de la etapa vamos a hacer de la primera y la tercera parábolas y en la segunda y cuarta vamos a hacer que sea un comienzo rápido y una salida lenta entonces esto lo hacemos pegando la curva hacia la izquierda una vez editadas las curvas de nuestra sombra venimos acá vamos a quitarla venimos a triángulo gris derecho está por acá vamos a presionar la tecla T para marcar la opacidad venimos a nuestro tercer marcador y en nuestro tercer marcador allá va que se me olvidó algo por acá quitemos la exclusividad de la capa venimos acá y en el tercer marcador vamos a hacer que la opacidad arranque en cero y en nuestro quinto y último marcador vamos a hacer que llegue al 100% y como pueden apreciar se ve este efecto acá que trae el logo original de gmail ahora venimos acá a nuestro fondo original a nuestra capa fondo original blanco del logo verdad que vamos a hacer vamos a crear una forma a partir de ella esa forma le vamos a dar el nombre de fondo sombra paralela a este fondo sombra paralela le vamos a dar un relleno de color 24 24 24 en hexadecimal una vez que lo tenemos vamos a observar de qué se trata está acá verdad una vez que lo tenemos le vamos a aplicar en efectos y ajustes preestablecidos vamos a buscar el efecto de sombra paralela lo arrastramos lo aplicamos tenemos nuestro efecto de sombra paralela vamos a darle un color de sombra negro opacidad 50% 180 grados de dirección 16 de distancia y 85 de suavizado esto es para lograr este efecto que se ve acá vamos a encender un momento acá para que se pueda apreciar y si observan está acá abajo él se puede observar apreciar la sombra paralela evidentemente si aprecian acá bueno no vamos a hacerlo acá en la sombra tiene un ancho menor porque porque con la tecla s quitando acá este encadenamiento lo lo variamos de 35 que estaba originalmente verdad lo hemos variado a 31 y automáticamente la sombra va a salir de acá y va a proyectarse hasta el efecto hasta el marco directo del logo que es lo que realmente necesitamos una vez aplicada la sombra paralela vamos a quitar acá el fondo blanco temporal nos venimos a la composición principal y en nuestra composición principal vamos a ir al comienzo vamos a centrar nuestro logo una vez arrastrado de acá a nuestro espacio de trabajo verdad este logo que tenemos centrado vamos a presionar acá y vamos a presionar la tecla p para sacar la posición y ese para obtener la escala en escala nos situamos en el tiempo cero colocamos un fotograma clave al 60% luego venimos al fotograma 26 y vamos allí a marcar nuestra posición nuestra posición normal las entradas verdad ah bueno previamente evidentemente tienen que colocar nuestra nuestro punto de anclaje en el centro del logo verdad una vez que lo tenemos acá vamos a hacer uno dos tres cuatro veces avanzar página y vamos a variar la escala a como al 65% nos citamos nuevamente acá en el fotograma 35 vamos a hacer acá un cambio para poder observar control y presionamos el tiempo y nos sale el tiempo en fotograma directamente bueno en el fotograma 35 vamos a variar la posición ligeramente hacia arriba como podemos ver el movimiento acá va a variar de 540 en ye hasta 382 en ye y luego vamos a ir acá al fotograma 62 y vamos a variar la escala vamos a aumentar ligeramente el logo a 73 por ciento luego con avanzar página hacemos un fotograma hacia adelante y vamos a variar ligeramente hacia abajo ahora el tema del de la posición en ye y bueno luego nos queda sino variar en el 67 otra vez un poco hacia arriba y luego hacia abajo para hacer la caída general en el fotograma 72 con posición en ye 4 38 como pueden observar ya la escala ya no ya no se varía más queda en esta posición y en esta escala ahora es muy importante estos fotogramas de posición vamos a presionar nuestro editor de gráficos y tenemos que hacer esta curva exactamente nos vamos a situar acá en el primer fotograma y vamos a hacer que la curva arranque más rápido y salga más lentamente luego o sea una curva ascendente muy muy lenta hasta llegar a este punto y acá es sencillo lo colocamos hacia la izquierda la curva y en el último tramo hacia la derecha la curva bueno ahora creamos para observar el como pueden recordar en el logo de gmail se ve que primero va apareciendo muy tenuamente hasta que después viene el efecto de subir y hacer el resto de cosas verdad bueno eso lo vamos a hacer muy sencillo no nos compliquemos la vida vamos a crear un sólido le damos un nombre yo le di un nombre de cortina un sólido blanco arrancamos con una opacidad al 100% y venimos un poco más más adelante del movimiento del primer movimiento de posición sería exactamente 12 fotogramas hacia adelante lo podemos hacer con avanzar página en el teclado y allí vamos a marcar 0% que vamos a hacer sencillamente una opacidad de 100 a 0% que va a hacer que aparezca mi logo verdad y lo segundo es este destello que podemos apreciar aquí vamos a presionar la tecla u y vamos a observar que ese destello aparece siempre cuando aparece el logo de gmail este se hace de forma muy sencilla nos vamos a situar en el fotograma 43 vamos a presionar s de escala t de opacidad y arrancamos con escala en 0 opacidad en 15 y lo que vamos a hacer es invertir ambos valores qué quiere decir esto la escala va a estar al 100% y la opacidad al 0% en el fotograma 56 y automáticamente va a ser ese destello bueno y ya evidentemente el cargando gmail junto con la barra ya lo sabemos hacer sencillamente dos líneas una superpuesta sobre la otra con recortar trazados y cargando gmail de un texto sencillo y evidentemente esto es todo básicamente por este tutorial si llegaste hasta aquí podrás aprender lo que desees de aster effects porque tienes paciencia y perseverancia escríbeme en comentarios si llegaste valientemente hasta el final de este tutorial de verdad éxitos y muchas gracias por ver todos mis tutoriales